Finalmente tenemos elecciones este domingo, los ecuatorianos tenemos una obligación cívica de acercarnos y ya habremos hecho la reflexión profunda de entender quién realmente representa un cambio para este tiempo corto de gobierno y quién realmente puede lograr esos ansiados resultados de seguridad, de generación de empleo, de tener salud en los hospitales, de tener una asistencia social al menos digna. La campaña se ha caracterizado por pocos roces, por pocas propuestas, por mucho marketing, por muchos videos, por muchas redes sociales, por mucho TikTok. Al final del día, mucha forma, poco fondo, mucha publicidad y promoción, poco debate, poca minuciosidad para decir cómo se van a alcanzar estos objetivos que realmente son los que demandamos. El pasado queda ahí como una lección. Nadie va a extrañarlo al presidente Lazo cuando se vaya. Pero esperamos que aquel que venga tenga la sensatez de aprender de los errores de su antecesor y de sus antecesores y que pueda entender que el camino para un mejor Ecuador no se construye con sectarismo, que el camino para un mejor Ecuador no se construye excluyendo, que la única forma de poder sacar adelante al país en estos momentos es dejar los odios y las rencillas de un lado y ponerse a pensar y a trabajar en conjunto desde la Asamblea, desde el Ejecutivo, desde lo Judicial para alcanzar los objetivos nacionales que principalmente demandan y gritan seguridad, trabajo y salud. Si el gobierno logra, por lo menos, en uno de estos aspectos, controlar la situación y revertir las tendencias, podremos decir que se ha hecho su trabajo. Nadie, ninguno de los dos candidatos, podría excusarse en decir que recibió un país condenado o complicado. No hay tiempo para excusas y nadie las va a soportar. Votemos con reflexión, votemos con patriotismo, con la seguridad de que van a venir días mejores y con esa certeza y con esa obligación de que tenemos que trabajar de manera individual y colectiva, que es la única forma de salir adelante y de crear un mejor país. Ojalá que el domingo sea un día de paz y de celebración democrática y que aceptemos los resultados que el pueblo decida y que construyamos sobre esos resultados sin mirar al pasado, sin persecuciones ni amenazas. Gracias. Gracias.